Por mal que estés y pienso en ti, me nace una sonrisa Y aunque yo quiero frenar, no al corazón se va y late más deprisa Ya sé que estamos conociéndonos, si eres como dices moriré de amor por ti, solo por ti No dejemos que nos haga daño nadie, siempre que me escuches yo sabré explicarte que Que solo te amo a ti, solo tú alegras mis días Quedan muchas cosas por venir Y llegarán contigo Porque tú eres magia y esta fuerza que me das, alumbrará el camino Cumpliremos todos nuestros sueños, los más grandes y los más pequeños Lo sé Contigo lo sé No dejemos que nos haga daño nadie, siempre que me escuches yo sabré explicarte que Que solo te amo a ti, solo tú alegras mis días Mis días Mis días Ay mis noches y mis noches y mis días Desde que tú estás, como me gustan mis días Que solo te amo a ti, solo tú alegras mis días Que solo te amo a ti, solo tú alegras mis días Te amo a ti, solo tú alegras mis días Todo te amo a ti, solo tú alegras mis días